¡Hau! Bienvenidos a todos a mi canal, chicos. Capítulo 5 de Vampira Culona. Quiero hacer este astronauta. Perdonad si escucháis petardos, niños gritando e incluso puede que me lleguen a tirar algún huevo a la ventana porque estamos en Halloween. Mi timbre suena porque los niños quieren chuches, yo no abro la puerta y ellos responden tirándome huevos a las ventanas. El año pasado ocurrió y a los 20 minutos apareció un padre pidiéndome disculpas por lo que había hecho su hijo y yo dije, no ocurre nada, la verdad, lo entiendo, son niños, pero si lo llegó a agarrar lo hubiera troceado y lo hubiera convertido en croquetas. Así que tenga cuidado con sus hijos. Así que eso. Puede pasar cualquier cosa en estos 24 minutos. Esperemos que lo único que ocurra es que veamos tranquilamente a la gótica culona vampira. 3, 2, 1, let's go. Buenas salchichotas. No, 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 no. Casi le dije, ¿mi novia? No, no. que si Rosa que tienes que ir de chica dura relájate nada pues si, si está pensando en algo muy complejo hay que nos metemos dentro uy, que susto me ha dado de hecho, esa cámara donde iba bueno lleva tres días completamente sola y por ahora lo está llevando bien guata aci culo culo tú 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 tengo muchas ganas de ver el final de esta serie, la verdad y la médico esta de la pelirroja sale mucho en el opening al lado de ellos dos casi casi por lo que sea de los opening casi casi como si fuera una coportagonista sale demasiado en el opening ahí ¿sabes? no estamos usando vampiros para hacerlo perdón repita señor no se lo ha entendido bien en enero chavales está atento dos meses por favor señorita un ara más y la haré madre pues bastante bien la verdad vuela cierto ahí murieron bastantes también me hace gracia ver la poca protección que tienen están prácticamente al lado de un explosivo gigante y están con el tejado de ir a la playa ¿sabes? sí es normal que te pase por la cabeza chica chica podríais ver cómo afecta a un cuerpo humano tenemos nuestro propio chimpancé vaya ya van a tener reparos algunos de los candidatos tienen que esforzarse por verse indiferente porque realmente hasta piensan que no está bien del todo pensaba que todos iban a estar a una ¿sabes? que todos iban a ser súper discriminativos con los vampiros y tal tienes que darle al disculpe caballero tienes que darle al hostias pero no la ha abierto quiero decir debería estar muerto a no ser que la haya abierto en el último momento o vaya claro estaba la opción estaba la opción de que de que fallara o seleccionara a alguien a mí me da igual señores yo solo quiero estar en mi casa jugando al ordenador sexo sexo vamos a ver sexo vaya cada vez lo van a poner más duro camarada camarada ¿qué haces? no discutas con tus superiores ¿cuántas veces se lo van a tener que decir? hombre hay un 80% de posibilidades de que la eliminen sí 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 va a meter sus sentimientos bien adentro hasta las bolas por cierto el diseño de este tío muchas veces me recuerda al de una chica quiero decir de primera instancia siempre pienso es una mujer pero no solo es un tipo guapo míralos como se lo pasa a los Bumpies por eso no hay que hacer ruido cuando tu vecino te dice baja la música que me estás molestando viene tu vecino y te mete fuego ¿ves? yo sabía que aparte de Vampira era de un linaje noble por lo menos que me está y no hay que hacer ruido a a a a a a Mira, si en algún momento te tienen que crecer putas alas que sea cuando vengas para abajo de ver la luna te tiras en paracaídas y haces tú con las alas ¡flash! y te vas joder, cómo molaría eso y te llevas al muchacho, te llevas al lo agarras así y te vas con él volando por ahí a las islas caimán yo quiero un final feliz la verdad Demasiados días solos de la oscuridad hasta la terca vampira quiero un poco de cariño que dura es la cabrona con media boca torcida hombre, ha estado sentada completamente sola aburrida he he Está ya Concentrada No está con miedo No está con miedo Pues camarada Alep Sabes lo que va a tocar Si quieres salvarte Traicionar a tu patria Porque soy un espía Es que soy un espía No, que es parte del plan Que me voy a dar los informes ya De espionaje Entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento La primera vez sola Vamos, vamos Es mejor si te empujan Madre mía, que cague Es que yo no lo haría en mi vida Me muero de un infarto Aunque si me puedo agarrar a la vampira culona Bien, bien, bien Ok, ok Es que este es el problema Yeah Let's go Para Para con la emoción, amigo Dame un par de capítulos más Espérate Lo que le ha pasado al compañero, ¿no? Gracias por ver el video Sí. Ya, hija mía, pero... ¡Hasta tú sabes que no todos los humanos son malos! Ni todos los vampiros te chupan la verga. ¡Ja, ja, ja! ¡Toma ya! ¡El único, amigos! ¡El único! ¿Pedir un deseo? ¿Un metorito? ¿Por qué se han quejado antes de que chocara? No tiene sentido, ¿no? O sea, ¿os han quejado del viento, quizás? ¿Y dentro qué había? ¿Un perro? No, pobre perro. No tiene sentido. Bueno, supongo que no es lo mismo que te lo digan que a verlo con tus propios ojos. Verlo con tus propios ojos es más jodido. Ah, eso es un éxito. Vale, tenemos ideas distintas de lo que es un éxito. Muy distintas. El perro no supo abrirle paracaídas. ¡Ja, ja, ja! Wow, bastante poco, ¿eh? Señor, esto es un cabrón. Además, los propios explosivos ponen en peligro la misión porque tienen que calcular muy bien el peso de la cabina y llenarlos de explosivos. Los explosivos pesan también, coño. Es verdad, coño. El camarada jefe. Me había olvidado del camarada jefe. A este señor le va a petar la patata. Si no, en el siguiente capítulo, en el séptimo. No. Está bien. Está bien. Está bien. Se ha quedado un poquito perturbada. No le digo que no es normal. Oh, la cancioncita esta me encanta. Bueno, capítulo terminado. Con esto ya van varios perros muertos y un tipo que se ha caído, se ha roto la espalda seguramente. Y nuestro reservista, Lep, vuelve a ser candidato para ser astronauta. Recordemos que era uno de los mejores hasta que decidió darle con el puño en la cara a un superior, cosa que no suele ser recomendado, la verdad. Demasiado que en estos tiempos no lo hayan ejecutado por traidor, solo por haber hecho eso. Así que está bien. Y bueno, parece que Irina va abriendo su corazoncito. Lep ya está bastante por la labor, pero ella todavía se resiste. Pero yo creo que eso, yo creo que por el capítulo 7, 8, yo creo que estos por lo menos, por lo menos, se van a agarrar de la manita. Esa es mi apuesta. Ahora de repente follan, ¿te imaginas? No, no creo que sea el anime en el que vayan a hacer eso, la verdad. Pero bueno, quién sabe cómo me sorprende. Capítulo terminado, ya sabéis, me gusta, suscribiros y hacer capoira a vuestros padres. Adiós. Adiós.